Música Volver a la comuna, tener la posibilidad de firmar unos proyectos que ganan directo a beneficio de quienes de los lajinos es una tremenda alegría, así que estoy muy contento de estar acá, muy contento por los dirigentes, por las personas de la AJA que van a ser beneficiarios, por la retrocavadora, por el mejoramiento del colegio, por las carpas y todos los que se van a incorporar al patrimonio municipal para efectos de poder organizar ferias y también por esta multicancha, entonces son puras buenas noticias y me da mucho gusto ser parte de esa pura noticia y estar acá en la comuna de la AJA Actividades e iniciativas muy importantes y relevantes para la gente de nuestra comuna pero uno de los compromisos más importantes que teníamos era el tema vocacional en el sector de Santa Elena y que ya a través de estos 70 millones de pesos vamos a poder ir en beneficio y en ayuda de todos los estudiantes de ese sector era un compromiso que tenía el alcalde desde su campaña y ahora se está haciendo una realidad Muchas convocatorias ahora del compromiso y del interés de la comunidad por estos proyectos muy importantes esta retrocavadora para la conectividad principalmente del sector rural y todo lo que sabemos que ayuda mucho al municipio también lo que es la reparación de estos proyectos en relación con la escuela y lo están también para hacer ferias costumbristas o turísticas creo que son aspectos que son muy importantes dentro del desarrollo local Agradecerle a nuestro intendente, a Sergio Yácam a sus palabras, ha hecho una gran labor durante este tiempo ya intendente y a todo su equipo que realiza las actividades propias de nuestro trabajo público pero con un sentido social profundo y eso es lo que la gente valora y créeme que ya la retiene, la gente ha sido contento por los recursos son importantes, siempre son importantes pero aquí está puesta la necesidad de las personas y demás no 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 y no no Gracias.